Retromando de nuevo con las actividades, reinauguramos un segmento nuevo que es Música Ciudadana. Para la gente es un ámbito nuevo, un espacio nuevo, una música muy nuestra del país. Una mezcla de música clásica con el canjengue de la música porteña viene a hacerse cargo de la galería. En esta oportunidad tenemos la visita de la banda de Música Ciudadana Municipal de la Ciudad de Córdoba, que nos visita haciendo una gira itinerante a través del Ente Cultural del Sudeste. Y en esta oportunidad va a abrir nuestro coro municipal con un par de canciones, así que vamos a tener un domingo diferente. ¿La dinámica se dará acá en la galería del Ferro? Sí, tenemos pensado generar un espacio también de música para la galería, así que están todos invitados para las 20.30 poder participar de este evento tan especial. Qué lindo, bueno, ¿hay que retirar alguna entrada, llegar ese mismo día? No, hay que llegarse, solamente asistir. Va a haber un lugarcito para que la gente esté cómoda y pueda disfrutar de una buena música, porque la mayoría son instrumentos acústicos, así que estamos preparando el lugar para eso. Bueno, ya que me mencionás el Ente, hoy hay una reunión al respecto. Justino Posse se sumó hace un tiempito, ¿no? ¿Este Ente Cultural? Sí, fuimos invitados el año pasado, después de la pandemia, a formar parte del Ente Cultural de Santa Fe y del Sudeste de la provincia de Córdoba, donde somos casi 20 directores y gestores culturales, lo cual estamos siempre pasándonos información y gestiones culturales. Trabajamos todo en conjunto. Bien. Bueno, hoy con reunión acá en Justino Posse. Hoy damos la bienvenida acá a mostrar nuestra casa, así que bueno, estamos contentos porque van a venir a visitar a nuestro espacio. Bueno, ¿cómo fue que se fue dando ese vínculo? ¿Importante estar conectados? Sí, sí. Nosotros, más allá de que haya una bandería política atrás de cada municipio, entendemos que la cultura trasciende todo eso y queremos trabajar en conjunto para mover todo lo cultural de lo que se vaya gestando. Bien. Aprovecho y antes que termine el mes, tenemos el evento que ya se corresponde con el mes de octubre, la modalidad especial, llega la compañía de Teatro Ciego, también el municipio ha acompañado de esto. Sí, sí. Esta fue una propuesta que queremos reinaugurar también a octubre, no solamente que el mes de la inclusión sea un fragmento en el año, sino hacer diferentes actividades culturales que apoyamos nosotros firmemente. Bien. Bueno, ¿el esfuerzo lo hace la MUNI y acompaña la modalidad? Sí, sí. En este caso hacemos una producción de la MUNI y toda la ganancia de las entradas, por eso es importante esto, toda la ganancia de las entradas se divide entre la producción del teatro y la escuelita de la modalidad especial, la escuela de modalidad especial. Bueno, ¿será el viernes 30 en el Centro de Jubilados? En el viernes 30 en el Centro de Jubilados. Así que si no han visto, están todos invitados porque es una experiencia única y hermosa para compartir y disfrutarlo. Gracias.